Bueno, así de a gusto, así de a gusto Chocar Ay, no me peñes muy fuerte Bueno El arte de beber en la bota No se tapea ¡No lo harás más justo! ¡Topo Juan Alba Cesar! ¡Dejo mucho no mucho! ¡No atrás! ¡Eso no junto! ¡Ve la segunda edad! ¡En tentación ¡Eso bonita! ¡Ooh No en la Bota! ¡Un tiro en la ron! ¡Un tiro de boca! ¡Una de boca! ¡ noche de boca! ¡Vamos a partir! ¡Nosotrosotros marriages conflictos! ¡Tomado con la dos millón más poinas! ¡En la Ronicabel charged! ¡ ¡En la Ronicabel ladrón! ¡En la Ronicabel ladrón! ¡En la Ronicabel ladrón! ¡En la Ronicabel ladrón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!